¿Qué tal amigo de YouTube? Soy TinchoJuegos en Comisión Especial y estamos en un nuevo video de Drifting.io Bueno, la verdad que bastante bien esta partida es impresionante Antes que nada, y bien entran en YouTube, al TinchoJuegos en YouTube Al costado derecho donde dice suscripto Toquen una campanita que les avisa cuando salen los videos Ya que YouTube últimamente no anda muy bien que digamos Bueno, el video de hoy fue espectacular Es impresionante O sea, si se pueden quedar hasta el final es de la mejor partida que hice en mi vida en Drifting.io Bueno, no les robo más el tiempo, los dejo con buena música y con el video Espero que les guste mucho, no olviden de comentar, de suscribirse, darle like Y muchas, pero muchas gracias a cada persona que cada día se suscribe al canal y comente a los videos Muchas gracias y los dejo con el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.